Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Bueno, buenas tardes Erika, gracias por este tiempo para Todo Logística. Hola, hola Alonso, buenas tardes, te saludo desde aquí, desde México. Bien, aquí estamos desde la bella ciudad de Punta del Este, en Uruguay, a la distancia aprovechando las tecnologías para comunicarnos. Vamos a ponerte en contacto con muchos de nuestra audiencia y para los que no te conocen, siempre le hago a mis clientes la misma pregunta. ¿Quién es Erika? Bueno, pues yo soy licenciada en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Estudié en el Instituto Superior del Colegio Holandés de Aizoy Egresada. Es una escuela que se especializa en Comercio Exterior. De ahí soy. Empecé a trabajar en el lado del gobierno como verificadora aduanal. Allí pues me llegaban los contenedores, me llegaba todo el papeleo que te lleva a una agencia aduanal, a la aduana y yo revisaba, yo revisaba cada producto. Le daba un verde, los verdes que se pasaba o si tenía que estar en rojo para darle una segunda revisión y ver que sus productos no tuvieran incidencias. Ya de ahí estuve yo en la aduana de Nuevo Ángel de Tamaulipas, que es la hermana fronteriza más importante de México. Ya de ahí pues me vine a la Ciudad de México, trabajé en una agencia aduanal, pero ya del lado privado. Entonces ahí me complementé mucho en los del lado del gobierno y del lado privado. Ahí ya supe toda la gestión, todo lo que requiere un importador para poder pasar sus productos a México. De ahí pues surgió RR Unidad de Verificación después. Bien, bueno, creo que supiste condensar muy bien todo esto, pero me gustaría ir un poco al comienzo. Una joven mexicana que decide estudiar Comercio Exterior, ¿Era común entre tus compañeras cuando uno dice qué quieres estudiar, qué diga en Comercio Exterior cuando arrancaste? No, normalmente de mi generación no era tan común. Normalmente siempre contador, comunicación, estaba mucho de moda. Pero me gustó mucho el área del comercio y pues me fui ubicando más allá. En mi escuela nos enseñan a clasificar mercancías. Entonces nos daban las clases de clasificación arancelaria y eso me gustó mucho. Y el tiempo que estuviste trabajando para el Estado, para el gobierno, ¿qué aprendiste trabajando para el gobierno como tal, así, trabajando en el Estado? Pues, es completamente diferente a lo privado. El gobierno es algo muy... ¿Cómo se dice la palabra? Te absorbe, te absorbe mucho. Yo tenía turnos, de tres turnos. Iba a poder ir en la mañana, en la tarde o en la noche. Así se manejaba en el gobierno, pero en esa aduana específicamente. Aprendí mucho sobre cómo clasificar bien lo que me habían enseñado en la escuela, sobre las regulaciones y las restricciones arancelarias que le competen a los productos. Me llené más también de cosas jurídicas, porque teníamos a veces que levantar actas administrativas, si había una incidencia. Entonces me amplié más de todo lo de mi carrera que estudié en la universidad. Pues también en el lado del gobierno me ayudó mucho. Y después, en un determinado momento, algo cambia en tu vida y decides tener tu propia empresa, tu emprendimiento. ¿Cuándo fue ese momento en el que dijiste, bueno, no va más y ahora una nueva etapa, va a comenzar una nueva etapa? ¿Cómo fue ese cambio? Pues es que es de querer, pues, algo más, ¿no? Y ya el tiempo de uno, tener más responsabilidades, porque tener una empresa sí requiere de muchas responsabilidades, no solo mías, sino de todos los empleados que tenemos. Entonces, surgió eso. Y surgió más que nada porque nos damos cuenta que no todas las mercancías están etiquetas. Y a veces uno compra por comprar, o a veces te venden cosas un poquito más caras cuando no es así. Entonces nosotros nos especializamos en eso, en verificar cada mercancía y que realmente sea lo que es. Obviamente que tú tenías un gran aprendizaje que se lo has transmitido a tu equipo de colaboradores. ¿Te resultó fácil armar, construir el equipo que hoy integra tu empresa? No, no. No nos resultó fácil porque aquí nosotros estamos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación. Ella nos regula junto con la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía de aquí. Ellos nos regulan a nosotros. Nosotros tenemos aparte que no es solamente crear la empresa, sino crear protocolos de normatividad, de calidad, de imparcialidad, todo eso. O sea, nosotros para poder trabajar necesitamos un manual de calidad y seguir a ese ritmo todo lo que dice nuestro manual. Ha sido un poquito complicado, pero ahí realmente creo que tenemos expertos. Hemos contratado expertos. Nosotros nos capacitamos siempre y estamos realmente a la vanguardia en esto, en lo que hacemos de verificar mercancías. En el tema. Y los exportadores. Contame un poco cómo están hoy los exportadores, que básicamente son los clientes que requieren la certificación. ¿Cómo están en este tema de qué tan preparados están para el tema del etiquetado, el tema tan específico, no? Sí, creo que antes había una legislatura muy diferente. A partir del primero de octubre de este año cambió la legislación, perdón. Entonces ya todos los importadores requieren cumplir con las regulaciones y restricciones no rencelares. O sea, todos tienen que tener sus productos etiquetados. Eso es lo que antes estaban acostumbrados a mandar unas cartas de no comercialización. Y ahora no. Ahora sí que el gobierno se dio cuenta que no etiquetaban, que realmente se pasaba en eso. Y que dijo el gobierno, no, ahora todos tienen que etiquetar. Y ahorita estamos todos en la adaptación, tanto nosotros como los importadores, en esta nueva legislación. ¿Y se da abasto para implementar y instrumentar esta normativa? ¿Es posible etiquetar todo así de la noche a la mañana? Pues no es que sea de la noche a la mañana. Aquí hay días, son 30 días, perdón, que los que tiene que cumplir el importador para poder etiquetar su mercancía. A nosotros, por ejemplo, nos buscan, les hacemos un contrato. Y a partir del contrato les hacemos una solicitud. Esa solicitud ellos la anexan al pedimento. Y con esa pueden pasar su producto. Pero tienen 30 días para poder verificar. O sea, sí se les dan los plazos correctos. Con esto de la pandemia, ¿cómo han estado las exportaciones? ¿Qué nos puedes comentar brevemente? Bueno, te comento que sí, la pandemia sí nos trajo un poco de menos trabajo. Los demás, bueno, más que nada los extranjeros, los importadores, sí tuvieron sus reservas al poder querer entrar aquí a México porque no sabían cómo estábamos. De que si iba a haber contagios, de si no, bla, 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 cerraron las tiendas. Muchos pararon, pero nunca se detuvo. Nosotros, afortunadamente, a partir de esta nueva legislación que te comento, creo que dimos un granito de arena a México porque hemos incluido a más personal. Y eso realmente nos da mucho gusto porque sabemos que todos tienen familias y con esto de la pandemia muchos se quedamos sin trabajo. Y nosotros, al poder generar empleos, nos da mucho gusto. Sin duda, eso y felicitaciones por eso y es una muy buena noticia. Frente a, como dicen, sectores a los que la pandemia le ha clavado una puñalada mortal. Afortunadamente, al sector logístico, al comercio exterior, siempre ha seguido un movimiento y es un sector, de alguna manera, bendecido. Como han dicho algunos clientes, es un área bendecida, ¿no? Cuéntame un poquito tú a nivel personal, ¿cómo estás sobrellevando esto de la pandemia? ¿El trabajo desde casa, como madre? Coméntame un poquito. Bueno, pues, sobre ello, creo que bien, mis hijos no son tan chiquitos. Entonces, ahorita ellos pueden saber bien agarrar la máquina, bla, 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 no me necesitan tanto. Pero sí, ando, pues, checándolos, decirte la tarea, bla, 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 o por teléfono. Ellos se comunican conmigo. Si tengo que venir, por ejemplo, al trabajo, pues, nos estamos comunicando así, por teléfono. Porque ellos saben, pues, obviamente que tengo que trabajar. Y aquí en el trabajo, pues, tenemos las medidas de seguridad que se requieren. Ok. Y el rendimiento, ¿cómo lo ves? El rendimiento del teletrabajo. Algunos clientes tenían un concepto de que si los, si desarmamos las oficinas y cada uno iba a trabajar a su casa, eso iba a disminuir la efectividad como equipo. ¿Cómo han vivido eso? ¿Han llegado a ser todos teletrabajo en algún momento? Sí, sí, sí. En un momento sí estábamos así, como tú dices, teletrabajo. Hay veces que si se requiere venir a la oficina, pues, venimos todos. Pero creo que nos hemos ido adaptando. Realmente nosotros, nuestro trabajo casi todo es vía electrónica. Hasta nuestros documentos y todo. Entonces, realmente sí hemos podido adaptarnos a esto nuevo, a este nuevo cambio. Ok. Y ahora, a lo que se empieza a hablar de la vacuna y ya se manejan fechas. ¿Has notado una reactivación a nivel de los clientes? ¿Qué te comentan? Sí, 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 sí. Reactivación sí ha habido. Te comentaba que sí, en un principio, marzo, abril y así los meses, sí estuvo medio lento. Todos estaban observando qué iba a pasar en el país. Pero bueno, ya todo ha ido surgiendo, se ha ido anivelando un poco lentamente, pero no ha parado, pero ha ido subiendo. O sea, realmente creo que, como tú dices, somos bendecidos de que el comercio sí no para. Erika, ha sido un placer dialogar contigo, conocerte, ponerte en contacto también con nuestra audiencia, que conozcan un poquito más de tu empresa. Bueno, te doy la palabra para que nos dejes tu mensaje final. Bueno, pues, deseo mucho que todos estén muy bien, te saluden todas sus casas. Que hay que adaptarnos a esto nuevo que estamos pidiendo y que, pues, supongo que va a durar un poco más. Pero la adaptación siempre nos va a hacer más fuertes. Entonces, pues, les envío un abrazo muy grande y a seguir adelante siempre. Y les voy a terminar diciéndoles nuestro eslogan, que es verificando tu confianza. Bueno, un abrazo. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, con las redes especialistas a su disposición. Visite todologistica.com Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.